mis amigos bienvenidos a un vídeo más hoy desde santa tecla desde el parque daniel enalte andamos con los chicos buscando que engordar y nos han recomendado una de las tortas más grandes de aquí de santa tecla si así que vamos a ver si es cierto y vamos a ver si pulían a ulice o me pulían a mí o pulían a la software ya que hoy traímos peso pesado aquí a esta misión así que si vamos a ir a conocer las famosas tortas el chapín mire que los van a comprar ahí tenemos entre los zapabeños buscando tortas ando yo para comer fíjate donde es que venden las tortas aquí derecho como es cierto que aquí venden unas tortas pero todas las tortas el chapín de 12 dólares a siete personas vaya y en busca de la torta más grande de aquí de santa tecla hemos llegado a tortas el chapín miren tienen un gran movimiento y estos muchachos tienen una agilidad para mover las manos que yo ahorita en un ratito que hemos estado y hemos visto quizás que han pasado volando unas 20 tortas si de barato han pasado unas unas 30 o 20 tortas pero así miren de chispa sólo la vez venir vaya mira les voy a enseñar un poquito aquí la rapidez de estas chicas bien ahí están cuatro tortas y miren en la otra y pero no tiene que ser el rápido así como ellos y pero que lo que hago una y a los unas 20 Mira ella, ni vino cuando le pusieron la carne, ya está ahí, ya se va a encerrarla, ella se encarga de empacarla, de ponerle la salsita aquí, el curtiu, y todo lo que lleva la torta aquí. Esta es la de Quinto Dora. Ah, y ahí está. Mira, esta es la... ¿Cuánto mía esta torta? Más de un metro. Más de un metro, miren. Ya vamos a ver todo lo que lleva, la vamos a ver cómo la preparan ahorita, esta mega torta. ¿Cómo le llaman a esta torta a ustedes? Ahorita no le hemos puesto nombre. ¿No le han puesto nombre? No. No le han puesto nombre, así que, si usted quiere ponerle nombre, comente ahí. Ay, entonces le pondríamos la ballena que comen y no se llenen. La ballena, la que se toman y no se llenen. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Sorta la ballena. ¿Qué opinan ustedes? Está bueno, me parece. Comen y no se llenan, dicen. Wow, mira. Lleva salsa. Miren, ahí le sacando la salsa roja, ya le puse el escagazo. Ahí está, dale, dale, dale. Wow, es increíble cómo es de grande esta torta. Si usted quiere comprar aquí con los amigos esta mega torta y si se atreve usted a comérsela, solo que no creo, esta es para compartir. ¿Para cuántas personas normalmente es esta? Fíjense que ahorita la gente la pide para tres personas, para cuatro. Ajá, porque ahora... ¿Para tres, cuatro personas? Sí. Ajá, tres, cuatro, cuatro personas. Wow, pero tres personas, ustedes las están concentradas, Augusto. Sí. O sea, que se llenan quizás, porque así la piden. Pero miren, me llama la atención la rapidez en la que ella prepara todos los ingredientes y se los va poniendo aquí a esta mega torta que aún no tiene nombre. Si usted quiere bautizarla, pues déjenos en los comentarios. Déjenos en los comentarios cómo le pondría a esta mega torta. Y aquí estamos en Santa Tecla y hemos encontrado estas tortas El Chapin. Los vamos a dejar en la descripción de este video la ubicación de este establecimiento para que usted se mime a probar esta torta que se ve enorme, vean. Sí, wow, o sea, yo creo que dicen para tres, pero yo no me comía ni siquiera la tercera parte. Mira ahí va la carne. El chorizo. El chorizo. Un poquito. Le falta el pollito también. Guau, ahorita lleva chorizo. Allá va el pollo. El pollito. Tempito. Tomatillos. Queso. Guau, de todo. Y esta, vamos a ver cómo es que la sirven aquí, pero no sé. No me quiero imaginar cómo la sirven. Uy, qué rico. Ahí está los frijolitos que lleva. ¿Va Rabo? Vaya, espraza. Gracias, Augusto. ¿Cuánto le voy a meter? 10 dólares Mira aquí 7 7 Esta me decía que cuesta cuánto? 15 dólares Esta es 15 dólares Por 15 dólares usted puede comprar esta mega torta Que esta aquí Que tanta regla Ahí va Yo veo que le ponen Y le ponen Y le ponen Usted El muchacho del que me la pedía En el ¿Cómo se llama? Del grupo alcohólico Chloris Carro Tamo Pollo Los aderezos Queso Y el Queso ¿Qué lleva? Mira lleva ahí también 7 Clicolito ¿Te imaginaste que fuera así de grande esta torta? No Me imaginaba como así de... Pero... Si Diego Lin, ¿qué te pareció esta torta? Impresionante La verdad que... Solo de verla digo No, esa cita es lo que ella Jejeje Solo comerla te venda Me falta el pollo, eh Pero aparte del tamaño de la torta Algo que me ha impresionado Es la rapidez de estos chicos Tienen una agilidad en las manos ya Para hacer buena cantidad de tortas ¿Para qué hora la necesitan? Para las 7 de la noche Vale 7... 8... Tiene muy buena demanda Me están pidiendo para la noche Y ahí están los chiles Los chiles Los chiles Los chiles Los chiles La mayoría le gusta aparte ¿Cómo, cómo? El chile Aquí es este Porque a la gente le gusta Aparte Ya cuando lo quieren allí O sea también se le puede poner Y aquí está el curvilito La cebolla El chile Aquí lleva la bolsita Mira ahí va, eh Todo esto es para esta Sí, para eso Y esta la llevaría adentro Pero si te gusta Se le puede poner la cebolla adentro No, así O porque Es que yo ya más panza Adentro aparte la cebolla ¿Quieres decir vos aparte? Si la queda adentro Se le pone la plancha La cebolla Se le desfríe Y se le encha del sol Si la quiere aparte Se le hace a la cierre Ahí van los frijoles Como buen salvadoreño Con queso Comentense si atreverían A comer Entonces esta nueva torta De los chapines Aquí en Santa Tocla Ya vamos a ver Por qué le dicen los chapines Dónde usted puede pedir Esta torta Dónde puede venir A qué hora Cierra A hacer tus pedidos Porque yo oigo que le llaman Y mire tantas Para las 7 de la noche Entonces también parece tus pedudos ¿Cuál? 10 quieren ¿Cuál? 10 quieren Están reservando indiantes Porque estas son las que rápido Te van Por eso Llegó el momento De que van a cerrar la torta Aquí van Mira Y la van a tostar ¿Verdad? Sí No, este cipote Ya tiene la práctica Mira Ahí no hay tal A mi hija me hubiera caído Y para darle vuelta A ver si Ahí está Aquí Aquí la vamos a hacer en este pedazo Porque nosotros no la vamos a atrasar a comer Entonces lo que vamos a hacer en la dinámica Vamos a compartir con la gente que veníamos viendo a los alrededores ¿Verdad? Hay tortas Vamos a compartir un poquito hoy Porque si Con que mirar En ocho pedales Es como que se pone una torta normal Incluso más grande De una torta normal Oye que le Estas son mega tortas Y aquí me gusta porque trabajo en equipo Mira De la cocina al envoltor y después a la despachada Vaya Pero aquí estamos con el amigo que es Don Jorge Don Jorge El Chapín El Chapín Hagámonos para acá Venga Venga Ahí va Ahí va Ahí la partida Venga A ver Don Jorge Yo tengo curiosidad ¿Por qué el Chapín? ¿Por qué? Jajaja Jajaja Porque como Chapín Dígame Jajaja Miren y que lo trago por acá en el Salvador La suerte Por acá me tocó la suerte Para que llegara a preparar la torta ¿Cómo fue eso? O sea ya porque Guatemala es bonito Sí ¿Pero qué pasó aquí? Que vino, se enamoró Lo cautivaron ¿Qué pasó aquí? Sí Bastante Me gusta el trabajo Y seguí en eso Haciendo las tortas O sea que usted vino De un solo A empezar a trabajar con las tortas A empezar a trabajar con las tortas ¿Y cómo? O sea Es receta de allá De Guatemala ¿Qué tal? No, aquí Aquí Sí Aquí la invente De primero había sólo de $1.25 $1.50 Y $10 Yo vine a inventar aquí a Santa Tecla Las de $2 Entonces $50 $4 $6 $10 $12 Y las de $15 que tenemos ahorita ¿Y cuántos años tiene aquí las tortas? 17 años 17 años 17 años que tenemos ya de estar laborando aquí con las tortas Ya las tortas mide más de un metro Más de un metro Más de un metro Más de un metro A mí nosotros dijimos que le íbamos a dividir ya hasta aquí La embolsamos así porque no hay una bandeja Para que la pueda botar por aquí Pero el empaque ¿Qué es lo que llevan normalmente? Este, el pedacito va a partir del 8 Y nosotros aquí al empatarla le ponemos su servilleta Y lleva su bebida bolsa con cebolla Y chilito asado ¿Solo es? Sí Pero hay veces que si usted la pide con su cebolla adentro Nosotros ya no le ponemos Sino que solo le ponemos los chilitos asados Porque al gusto cliente se le quiere adentro Y los chilitos asados Porque las cebollitas sí es como común en la torta Pero el chile no, ¿eso tiene un costo extra? No, no tiene ningún costo extra Ni tampoco si usted nos pide más cebolla O más servilletas Nada de eso Eso nosotros siempre se lo ponemos Ah, me llega ese plus para todos los que somos amantes de los clientes Vamos a ver aquí Vimos que lleva 5 tipos de carne, ¿verdad? Chorizo de red, de pollo, jamón ¿Qué es lo que dice? Es que lleva pollo con quesillo Ah, pollo con quesillo Lleva jabón, carne Y lo que es chorizo Con salchicha Ah Por eso es que son cinco Y lleva lo que es frijoles también Fijoles con quesillo Miren la mordidota Miren la mordidota Miren, miren Se le siente buena el choricito Se le siente buena el choricito Se le siente buena el choricito Que es bueno No deja de venir gente Y ellos no paran Y están aquí ¿Hasta qué hora están mañana? Seis y media Seis y media de la tarde Usted puede venir a disfrutar de estas tortas ¿Desde qué hora? Desde las seis de la mañana Wow Desde las seis de la mañana Y hay gente buscando tortas a las seis de la mañana Ya hay gente buscando Ya hay clientes Ah, desde las seis de la mañana pasan O sea, el desayuno es torta y casi cinco Capitito y torta mordido Así que si usted quiere venir Desde las seis de la mañana aquí en Tecla Están estas tortas Hasta las seis treinta de la tarde, ¿verdad? Así que una buena opción Para que usted pueda juntar aquí en Tecla Desde 1.50 en adelante Y una grande, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y el domicilio es de seis y media de la mañana A cinco y media de la tarde ¿También? Así es De las seis y media Ve que hagas aprendida con esto Así que también si usted quiere hacer el domicilio Desde las seis y media de la mañana Hasta las cinco y treinta de la tarde También disponible el domicilio Aquí en Tortas El Chapin, ¿verdad, Diego? Sí, así que vengase para acá O agarre su teléfono Llame para preguntar con respecto a los pedidos de envío Y de esa manera, pues, no se quede sin probar su torta Vaya, nosotros ya terminamos aquí Ya vimos cómo prepararon la torta Pero vamos a ir a regalar la torta aquí Con algunos que vimos allá adelante Ya que estuvimos hablando Unos amigos que estaban por allá Y vamos a ir a compartir esta mega torta Y obviamente no la vamos a comer solito Vea No, vamos a compartir con la gente Y qué mejor que con los emprendedores ¿Quiénes? Andan sudando la gota gorda Mira, le voy a decir la competencia Está diciendo ¿Cuánto vas a hacer con el dólar? Cinco por el dólar Cinco por el dólar Cinco por el dólar Yo voy a decir torta a la dólar Le voy a hacer la competencia La torta a la dólar La torta a la dólar La torta a la dólar Queremos compartir con ustedes De esta torta Porque no la vamos a comer toda ¿Ustedes quieren un pedacito de torta? No Y yo quiero regalársela Fíjense Mira, ella nos dijo Pero ella nos dijo No, pero se la quiero regalar Pero se la va a comer Va Démosle ahí un pedazo de torta ¿También? Vaya, mi amor Está bien ¿Y eso, nena? Sí Mira, está la su portada también que anda aquí En Santa Tecla Muchas gracias Mire, pero yo quiero que me grite Porque yo desde allá oí que vendía su producto Pero tiene un bozarron Que a mí me ha llamado la atención ¿Cómo es que grita usted? ¿Los vasos? ¿Ah? Que no le dé pena, hombre Paso cinco por el dólar Bye ¿Sophie grita vos? Paso cinco por el dólar No, no Ya ves Por eso estas señoras son emprendedoras Miren, porque Tienen un bozarron Vaya, ¿y usted cómo es ese, pues? Más poco de dada Eso Vaya, aquí ven, mis amigos también ¿Quieren un pedacito de torta? Sí Vaya, ahí también Así que Ahí están los limones Vamos a repartir un pedacito de torta ¿Cómo va la venta de los limones, pa? Ahí va, ahí va Casi interesante ¿De dónde viene? De Arce De Arce Va, agarre ahí Gracias Vaya para allá también Va, provecho Gracias 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 Madre, buenas tardes ¿Qué está vendiendo, madre? Yo no quiero que me de enfoque Ah, vaya, no quiere que le enfoque Vaya, vamos a ver Nos quedan dos pedazos de tortas, amigos Andamos buscando emprendedores Para poderlo pendecir con algo de comida, vea Así que uno de los objetivos de poder grabar esta mega torta Era también ver, compartir Compartir En esta época que es así, vea De compartir, vea Pero imagínate que yo siento que sale bien Porque me diga, este Por 15 dólares comen 8 personas Y yo siento que es una muy buena porción así Dividida en 8 Entonces yo creo que sale bien Ahí va el señor Ahí va el señor Mira, vamos a ver Tosadores 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 Va pues aquí Ya comió Ah, que no he comido Pero puedo comer otra vez Va, ya comió Pero puede comer otra vez Ah Mire, lo vimos desde allá Y nosotros andamos regalando tortas, miren Ah Quiero un pedazo ¿Quieres un pedazo de tortas? Ah, pues si ¿Cómo que no voy a querer decir? Porque ahora estoy pobre Ahí está Saludes a todo el mundo Va, ¿a quién le va a mandar salud? A todo el mundo A todo el mundo ¿Cómo se llama usted? Me llamo Héctor Héctor, ¿y qué ofrece aquí en Tecla, mi amigo? Ah, pues vendemos aquí de todo Gracias más que ya terminé ¿Ya estuvo? Ya Gracias a Dios, va No, porque esto hemos vendido Pero lo andamos divirtiendo Ahí tendrás alegre siempre, va Pues sí, siempre Ah, pues ahí vamos a regalar un pedazo de tortas Ya ve que nosotros, los pobres, este Siempre andamos contentos Así tiene que ser Va, debe tener que estar para que disfrute Yo le bendiga, muchas gracias Que le doy bien, güey Hola, pobrecita ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Ya comió? Todavía no, pero ya estamos por comer Mire, le voy a regalar un pedazo de comida Vale, a ver Mire, ¿y usted a qué se dedica más? ¿A pedir? A pedir ¿A quién en Tecla? Sí ¿Ya cuesta trabajar, verdad? Cuesta No, ve que mis años ya no Tengo 85 Tengo 85 85 años Ya no puedo trabajar Sí, cuesta ¿No hay nadie que le ayude, madre? No, usual ¿Y cómo se llama usted, madre? Concepción Concepción Una conchita ¿Y usted de aquí de Tecla? No No Pero aquí me vine a vender Yo hoy en Tepeque de Oriente ¿De Oriente? Sí ¿Y cómo vino a parar aquí? A cortar ¿A cortar venía? Sí Con todos mis hijos Vale, entonces ahí le vamos a dar esta bendición a esta comunidad para que pueda cenar, mire Ya, ahorita ya pasó el almuerzo, pero ya algo para la cena ya tiene, mire Es bendición Vean Así es Un gusto verla Gracias Esperó volverla a ver hoy Primeramente Dios, si Dios permite, porque ahora este es nosotros, mañana este el Señor Vean Así es ¿Siempre pasa aquí? ¿Aquí? No Por allá por Por la panadería La Fuente Panadería La Fuente Sí Allí pasó Allí pasó Así es que allí los espero Vaya pues madre, que Dios me las bendiga hoy Amén hermanito, que el Señor me los guarde y me los cuide Que Dios donde quiera que anden ¿Verdad? Sí, gracias Gracias madre Nosotros así nos vamos a ir despidiendo de este video reportaje No nos alcanzamos a comer esa torta solo nosotros Así que decidimos compartir con los emprendedores salvareños aquí en Santa Tecla ¿Verdad? Así es que mejor que con los emprendedores que día con día salen aquí a quemarse un poquito las pestañas con este sol Sí, y la verdad que asombra bastante como los emprendedores van día a día luchando y en esta ocasión poderlos bendecir ya sea con un pedacito de torta ya que hoy fracasamos en la misión pero pronto vamos a ver quién come más entre Sofía, Ulises y Joe Así que nos vemos bien en nuestro próximo video reportaje Soy aquí en el YouTube Salud de Dios Salud de Dios Hoy para este 2023 lo que queremos es que tú te involucres en esta actividad Así que nosotros estamos ansiosos de poder llevar alegría, esperanza a muchos de los amigos que están necesitando tu ayuda y por supuesto tú ser parte de esta actividad Gracias por ver el video Gracias por ver el video